Bañaperro, hasta los cabezas huecas le están llegando ya lo tuyo Y lo que hicimos fue por respeto No es de que esperando, es de que una respuesta Porque sabemos que si hay una respuesta va a ser un tollo también Y nos vamos a devolver para atrás Eso es para que respeten a los pirales, a los que no lamben A los que te ponemos rápido Porque yo he sacado talento nuevo, tú lo manillas todo Porque ellos creen que tú eres gente Ya eso no se usa, dico tú me subas Dico que tú me subas, dico para tu página A mí me da trepito porque desde el 2009 Tú lo que estás subiendo, meme mío Y tratando, dico de opacar el trabajo Dico que hay, te metí nueve soberanos Opacándome Dico opacando lo mío, no, que es un tollo Yo que soy, que se yo, que Que hermosa es lo que toca, fiesta privada Pero cuando es un artista tuyo que lo hace Ahí tú dices, somos los reyes de las actividades privadas Mis respetos para Malví Es poniendo un ejemplo Malví es mi hermano Y lo respeto muchísimo Un carajito muy sano y talentoso ¿Entiendes? Es mío Malví Mis respetos siempre Ya ustedes saben mi gente Sigan escuchando la canción Que hacía mucho tiempo Que no se ha tirado una canción así Los pilares hemos dado mucho break Por eso que hay tantos tollo en la calle Entonces todo el que ve que los tollo se están pegando Lo que va a ser tollo Tú me estás entendiendo Y de que uno hace un amague y un corre-corre De que uno hace un amague y un corre-corre Normal Esto no es que no No Estamos en música Estamos haciendo lo que Dimos demasiado break Ah coño pero mira Pero lo estás recogiendo al pan aquí Pues yo sé si se lo digo de frente Míralo aquí Espérate, espérate Déjame gosearle Déjame gosearle Pero míralo ahí Donde va el loco Ah no, pues ya lo recogieron Ah no, pues ya lo recogieron Gracias.